La empresa es una empresa distribuidora de mercadería, pero hoy por hoy estamos focalizados más que nada en todo lo que es la parte de alimento. Hoy en día surge la posibilidad de, a través de una empresa que estaba buscando un distribuidor local, surge la posibilidad de abrirnos de donde estábamos trabajando y empezar a trabajar con cuenta propia. Cuando me meto en el negocio, que no lo conocía, me empieza a gustar, lo empiezo a aprender. Yo siempre cuento como una anécdota buena hasta ahora, de que había muchos clientes que con muy buenas intenciones me decían, porque básicamente la empresa donde nosotros con lo que nos iniciamos fue una empresa de venta de golosinas y muchos clientes nos aconsejaban de que, bueno, si estaría seguro en irme de un trabajo seguro para irme a vender caramelos. Y no jugamos, que creo que una de las cosas que uno tiene que hacer, a veces hay momentos en la vida que uno tiene que decidir, nos pareció un momento indicado y por suerte hasta ahora no nos arrepentimos de la decisión. En la medida que uno va creciendo en facturación o quizá en zonas o también adquiriendo nuevos negocios, nuevas representaciones, nuevas distribuciones, la parte más difícil es sobrellevar la parte financiera, que no nos capacitamos, no la conocemos, o sea, en la medida que empezamos a recorrer este camino es muy importante la parte financiera, porque no es lo mismo la económica que la financiera, podemos tener un negocio que sea rentable pero que financieramente de repente pierdamos un poco la manija y se nos complique. Hay una anécdota de un colega que decía que uno se puede fundir vendiendo poco o vendiendo mucho. En cualquier ámbito de la vida uno si quiere tener éxito creo que se tiene que sacrificar, tiene que tratar de pensar siempre de forma positiva y buscar siempre cada día mejorar. La competencia hace que uno también quiera ser mejor cada día y ser efectivo y eficiente en el armado de los recorridos, de los vendedores, de los repartos, que todo coincida porque sería muy fácil decir, bueno, mando un vendedor y mando un camión atrás, mando un vendedor para allá, o sea, toda esa utilización eficiente de los recursos también es muy importante y creo que parte del orden. Nosotros a futuro tenemos la intención de poder dar nuestro depósito propio, hoy estamos en un centro de logística que cumple con las necesidades que tiene la empresa, pero bueno, nos gustaría, estamos alquilando y nos gustaría poder montar nuestro propio depósito en donde podamos proyectarlo con todas las necesidades que en base a la experiencia que hemos adquirido en estos años podamos, para trabajar de la mejor manera. Nosotros estamos trabajando con un sistema de facturación que es vía web, el programa se incorpora a unos teléfonos celulares en donde los vendedores salen con el teléfono celular, realizan la venta, la están mandando vía online en tiempo real y nosotros estamos recibiendo permanentemente los pedidos, con lo cual me permite tener la gente en el depósito trabajando de forma permanente. El sistema también tiene una mejora continua en donde va acomodándose de acuerdo a cada distribuidor. Esa organización nos ha llevado a reducir la carga horaria y a poder tener sábado y domingo libre y todo eso ha sido en gran parte por el desarrollo tecnológico lo que le hemos incorporado, GPS a los vehículos también como para tener la posibilidad de tener ordenadas las rutas y tener un recorrido más eficiente y te hacen ahorrar mucho dinero. Las instituciones, los bancos que nos han apoyado han sido nuestros principales socios y creo que uno trabajando de forma ordenada y pudiendo cumplir con ese socio que nos ha realmente dado las posibilidades desde el punto de vista financiero, creo que respondiendo de buena manera uno va a seguir teniendo posibilidades de crecimiento. Quizá al principio encontramos la mayor dificultad en lograr el financiamiento cuando uno es una empresa pequeña en donde quizá no tiene las garantías necesarias suficiente para ir presentarse ante un banco o ante cualquier institución y decirle, bueno, yo tengo este negocio y quiero crecer. Pero bueno, también la institución tiene que ver si realmente uno es confiable, si no es confiable, sin historia, esa es la parte más difícil cuando uno arranca. Y a su vez, o sea, necesita uno un respaldo, esa espalda financiera para poder utilizar el capital de giro, para el giro mismo, para la compra de mercadería, para aguantar un poco algo de crédito en la calle, las nuevas inversiones que uno necesite para movilizarse. Esa es un poco la parte más difícil del arranque cuando uno se la juega sin dinero, esa es la realidad. Exacto.